Puedo dártelo. Abrazo. Al principio, yo creé los cielos y la tierra, pero mis propósitos no pueden ser obstaculizados. Entonces dije, hágase la luz. ¡No! El mundo se va a acabar, destruido por un diluvio. Quiero construir una torre tan alta como la montaña más grande para demostrar que podemos llegar tan alto como Dios. ¡Viva Nimrod! ¡Viva! ¡Viva! Ura es muy distinta de la tierra de mi padre. Un lugar de ese tamaño, con gente de todo el mundo haciendo negocios, prosperando. Dios habló conmigo, Sarai. ¿Qué fue lo que te dijo? Que voy a dar origen a una gran nación. Deseo tanto encontrar a mi amada, mi futura esposa, la madre de mis hijos. José, ¿tú entiendes lo que esta túnica significa? Llega a Telefe, Génesis. Una superproducción nunca antes vista. Impactante. Espectacular. Vas a sorprenderte. Vas a emocionarte. Vas a vivirla con el corazón. Una historia impresionante que te va a atrapar muy pronto. Génesis. Por Telefe. Este lunes, me entregó un bolso. Sentí curiosidad y estaba lleno de drogas. ¿Dónde está ahora? Lancé el bolso al mar para que no envenenaran a nadie. Vayan a la ciudad. Encuentren la casa del chico. Nunca hacen un envío sin supervisarlos. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que saben que no entregaste el bolso. Y también saben que ahora estás aquí. Si no podemos escapar de esta prisión, entonces quemaremos esta prisión. Solo podremos lograrlo unidas. ¿Qué hacemos ahora, amigo? Murat no ha vuelto. Ve a los faldeos y en lo posible sé discreto. Nos encargaremos del resto. Este lunes, fugitiva, últimos capítulos, a las nueve y media de la noche, por Telefe. Bueno, gente de Vina Disco, ¿qué compro para la juntada? Asado. ¿Y si hacemos pastas? ¿Estoy a tiempo de proponer pizza? Uh, ya salí, pero no importa. Si falta algo, pedimos online. Siempre tenés un disco cerca, con la calidad y frescura que necesitas. ¿Sale juntada? Para todo, entra disco, disco. ¿Qué necesitas? Se fue de viaje con su madre. Creo que saliste en una esquina, mamá. Uh, te estás poniendo mucho. Eso es demasiado. Y vivieron muchas aventuras. En algún momento tendrá que elegir su muerte, inanición, o veneno. No. No. No duele demasiado, pero bájala ahora. No puedo, no funciona. ¿No funciona? Sí, lo siento. Adiós. Este domingo, Viaje Salvaje, estreno a las cuatro y media de la tarde, por Telefe. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro, a veces duele. Y cuando duele, necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato, un momento. Con alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. ¡Prepárate! El sábado 10 de septiembre, el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de la voz. ¡No te lo podés perder! Adquiere tus entradas en movistararena.com.ar Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. Arcor presenta Arcor Milk. La mejor combinación entre todo lo nutritivo de la leche y el más suave chocolate Arcor. Prueba la nueva barrita con 35% de leche. Pedilo en tu kiosco más cercano o en arcorencasa.com. Che, escúchame, ¿qué onda el fin de...? Buenísimo. Pensé que ahora podés tener flow por días. Bueno, me lo saqué por tres como para cortar un poco. El primero estuvo a full. Se me pasó volando. Después el segundo, bastante salvaje. Conocí unos parques temáticos increíbles. Y el tercer día metí algo de deporte como para cambiar un toque. Sacate unos días de flow. Ahora con Flow Flex podés mirar todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Actívalo por 3, 7, 15 o 30 días desde 400 pesos. Descargá la app de flow y recorré los mejores contenidos. El pelado López recibe a una invitada decidida a darlo todo. Te hipocontieta. Paula Chávez. Juego Chino. Hoy a las 8 de la noche por TNF. Al fin puedo volar, el mundo a explorar. Dejo cosas del pasado, ya es tiempo de renovar. Compartiendo con mi gente, ya me la pasó mejor. Y mis manos son la clave para lo que quiero. Yo viviré, yo viviré. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Tomar decisiones me cuesta cada vez más. Desde que abro los ojos, el día lo vivo como una carga. No sé cómo explicarlo. Lo tengo claro, duermo mal porque no me para la cabeza. Todo el día maquinando. Si algo de esto te está pasando, no estás solo. Proba dos semanas con Armonil. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad e irritabilidad y a promover la higiene del sueño. Gracias a sus nervinas de origen natural. Vas a empezar a estar bien. Proba dos semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Ayuda a reforzar tu sistema inmune cuando lo necesites tomando Redoxon Triple Acción todos los días. Su fórmula colabora a fortalecer las defensas para que puedas disfrutar de tus actividades diarias. Un Redoxon Triple Acción al día ayuda a mantener tu sistema inmune y el de tu familia protegido. ¿Es verdad que este nuevo Lomecam nos ayuda a prevenir una infección vaginal? Es verdad. Lomecam Best Therapy es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima. ¿Qué tiene de especial? Está dermatológica y ginecológicamente probada. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Cómo lo usamos? Todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Siempre más vale prevenir. El nuevo Lomecam ya es parte de mi rutina. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecam Best Therapy. Protección e higiene todos los días. En el proceso digestivo, cada gota de hepatalgina cuenta. El alcoholaturo de alcaucil se obtiene de la maceración de sus hojas en alcohol. Su efecto colerético y colagogo estimula la función del hígado, facilitando la digestión. Lo mismo pasa con el alcoholaturo de zanahoria, que junto a la boldina y al mentol, ayuda a que los alimentos no nos caigan pesados. A mí me gusta agregarle soda y limón. ¿A vos? Con hepatalgina, sentite siempre bien. Cada vez somos más los que descubrimos todos los usos de adermicina. ¿Te fallaron los rollers? Adermicina. ¿Hiciste probar suerte con la jardinería y te traicionó la santa rita? Adermicina. ¿Te distrajiste usando la planchita? Adermicina. Gracias a la eficacia curativa de sus activos, adermicina sana las lesiones más comunes de la piel. Lo mejor para tu piel? Adivina. Este mes, no te pierdas el 2 en 1 de Adermicina. ¡Sorte! Hernán, ¿me das un Tafirol Plus, por favor? Hernán, dame bola. Bola. ¡Bola! ¡Bola! Estabas acá. Mirá lo que te traje. ¡Tafirol Plus! Gracias a su tecnología líquida, con un analgésico más un antiinflamatorio, alivia el dolor por 8 horas. Tafirol Plus, rápida acción, para dolores intensos. Para cuando estás hecho pelota. Encima me robas el remate también. Tafirol Plus, rápida acción. Hoy, tenemos fórmulas que nos funcionan mejor, para reactivar lo que nos apasiona y reafirmar cómo queremos vernos. Las fórmulas de Añú con la exclusiva y premiada tecnología Protinol, estimulan la producción de colágeno en dos días, para elegir cómo querés verte y sentirte. Abón, mirá de nuevo. Para mejores resultados, probá el nuevo Añú Power Serum con Protinol. El número uno de la Argentina. Un artista que siga al alma. Un cantautor multipremiado. Una voz que encanta a multitudes. Abel y Telefe, ahora más juntos que nunca. Abel Pintos, artista exclusivo de Telefe. Barrio Chino. Me fascina el barrio Chino, aunque quisiera que dejaran de perturbar la aldea tibetana. Aldea tibetana.